Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. No sé si estamos tropezando con la misma piedra otra vez, porque los bancos ya conceden hipotecas al 100% y eso parece que nos lleva a errores del pasado. Claro, a nosotros seguro. Quien no va a cometer errores es la banca. Eso de ha aprendido la lección. Bueno, ¿qué lección? Primero, todo lo que nos han robado no nos lo han tenido que devolver. Ha habido fraude con la cláusula suelo y en la mayoría de los casos no están dando respuesta positiva a las reclamaciones con el amparo del gobierno. Ha habido fraude con las preferentes y las multas brillaron por su ausencia. Ha habido multitud de prácticas ilícitas en el ámbito hipotecario, sobre todo durante la etapa de la burbuja y ha seguido a posteriori en la crisis y aquí no ha pasado nada. Con lo cual, ¿qué lección ha aprendido la banca? La de roba lo que quieras que puede seguir robando porque ninguna administración va a intervenir. Y luego, por otro lado, es cierto que hubo entidades que tuvieron problemas a posteriori cuando estalló la burbuja, pero sobre todo las entidades que eran cajas, que al final las han comprado los grandes bancos y algún banco pequeño o mediano que igualmente ha sido comprado hasta por un euro. Con lo que no se aprenden lecciones, no las aprendemos por desgracia los consumidores, pero tampoco la banca tiene ninguna lección que aprender. Y nosotros vamos a repetir posiblemente errores de forma masiva porque el nivel de conocimiento de un consumidor sobre sus derechos y sobre las alertas que debemos tener en cuenta cuando vamos a contratar un préstamo al consumo hipotecario, pues es bajo, por desgracia. Pues ayúdanos a fijarnos cuando estemos firmando esa hipoteca o antes de firmarla incluso, ¿qué no se nos debe escapar? Bueno, lo primero es que el banco que nos conceda la hipoteca no nos está regalando nada. Comparemos entre bancos, entre 3, 4, 5, todos los que podamos, porque cuanto más comparemos mejor oferta vamos a acabar encontrando. Eso de pensar, el director de la oficina es amigo mío porque llevo con la cuenta allí de toda la vida y seguro que me da buenas condiciones. No, el director de la oficina te va a dar a ti las mismas condiciones que a cualquiera, con lo que comparemos. Y luego la oferta que veamos de Euribor más el 0,90. Bueno, puede estar bien, puede ser la mejor opción que encontremos, pero ojo, seguro que es Euribor más el 0,90 o eso está condicionado, por ejemplo, a que contratemos un plan de pensiones, es decir, a que tiremos el dinero. Si nos condicionan ese tipo de interés, ese diferencial sobre el Euribor, a contratar muchas cosas, pues seguramente lo que vamos a ahorrar por un lado lo vamos a gastar de más multiplicado por mucho por otro, con lo que no merecerá la pena. Así que busquemos ofertas en las que el diferencial sobre el Euribor sea real o las condiciones a tener de contratación con el banco sean elementos muy básicos que de todas formas íbamos a contratar. Oye, Rubén, seguimos con un paro del 16%, con sueldos bajísimos. O sea, ¿este furor de las hipotecas se debe a la burbuja del alquiler que está disparada? Bueno, en parte y en parte también porque la banca tiene elementos que le dicen que puede abrir el grifo, que puede dar más facilidades para conceder un préstamo con dos elementos. Por un lado, ha rebajado los diferenciales sobre el Euribor. Hace poco veíamos Euribor más el 1,25 muy habitualmente. Ahora es bastante frecuente ver Euribor más el 0,90 incluso por debajo. Y, por otro lado, ya dan el 100%. Antes nos daban un tope del 80%, ahora dan el 100% del valor supuesto de tasación de la vivienda. Y digo supuesto porque todos sabemos cómo inflaron también las entidades de tasación los valores de mercado de las viviendas durante la crisis. No nos tenemos por qué fiar. Y, por tanto, lo que sí está claro, la banca piensa que la cosa va a ir a mejor, que va a haber más capacidad de pago por parte de los consumidores que contraten hipotecas y, por tanto, abre el grifo, independientemente de que siempre hay riesgo de que haya familias que acaben no pudiendo pagar y no lo hagan. Rubén Sánchez, gracias. A vosotros.